¡Hola! ¿Qué tal? Un abrazo gigante para todos y bienvenidos a la primera mesa de opinión de Antioquia. 31 de marzo, señores, señoras, se acaba el tercer mes del año. Estaba volando entre reformas, acontecimientos y hechos noticiosos que se comentan, se relatan y se opinan acá en Nos Cogió la Noche. Porque comienzo saludando a mis compañeros, arranco con las damas, la ausente el día de ayer, mi querida Andrea Botero. Andrea, muy buenas tardes. José, ¿cómo está? Buenas tardes. Bien, gracias a Dios. Me quedé pensando en el día de ayer. ¿Qué está pensando en el día de ayer? ¿O lo que viene en Semana Santa? También porque ya vamos a comenzar con todas estas celebraciones y también el tema de descanso y cómo se mueven también las vidas de Antioquia. Claro que sí. Señorita Andrea Sierra, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Buenas tardes, José. Buenas tardes a todos los televidentes. Ya este viernes... Yo también me quedé pensando en lo del día de ayer. Yo también me quedé pensando en la ausencia de Andrea de ayer. Pasando aquí en la mesa, muchachos. Si quieres, volvemos a empezar y la saludo. No sé. Más adelante. Todo en orden. Todo en orden. También preparada para Semana Santa, mi querido amigo Duber, que estaba preguntando por los canastos. A nuestro compañero Santiago, los canastos para el pan en Semana Santa. ¿Cuánto se espera multiplicar, mi querido Duber? ¿Cómo se llaman los canastos? Canastos. Dependiendo de la región, José, se le da mucho... En mi región se le llama cesta. Cesta, canastos. Cesta, en mi región se le llama cesta. Cesta de paja, ¿qué le llama? Sí, sí, sí. Sí, se le dice así, pues son tejidos como en pajita. ¿Qué más hacemos? Mi querido Duber, ¿listo? Todo lo he visto, José. Con mucha información, con muchas noticias y preparados también para contarles a nuestros televidentes mucha información sobre Semana Santa. Seguramente sí. ¿Sabe qué estaba pensando hace un momento que usted empezó? ¿Qué? Se me vino a la mente, ¿qué hace que estábamos acá en la misa del miércoles santo? O sea, increíble cómo pasa el tiempo. Desde la Santa Ceniza 40 días y se fueron como si fueran 8 días nomás. Sí, prácticamente. El tiempo está volando. ¿Y sabe a quién me gustó más aquí en el canal? Porque nuestro padre, el que nos colabora, el que hace la misa aquí con nosotros, nos colocó la Santa Ceniza a todos los que se le acercaron y les hacía la solicitud. Pero la mejor Santa Ceniza que quedó fue la de mi compañero José Gil. José, buenas tardes. Buenas tardes, José. 40 días ya después de la Santa Ceniza. 40 días, sí sabe. Que incluso 39, porque él vino el otro día todavía con la marca de la Santa Ceniza. No, no, yo me bañé, yo me bañé. No, no, no se baña. Yo le estoy diciendo que no se haya bañado, pero que todavía tenía rastro de la marca. Pero sí, increíble cómo está avanzando este año de rápido. Recuerdo nada menos una cierta anécdota que tenemos con nuestra compañera Salomé de frente al miércoles de ceniza. Sí, total, un abrazo para Salito, que hace ahora nos está viendo o está rezando. Uno no sabe qué está haciendo en Semana Santa. Hasta en momentos tendremos a la representante de la Cámara, Luz María Múnera, mi amigo Santiago, nos avisa cuando esté conectada, porque sabemos que ella tiene una agenda muy apretada. Cuando ya esté lista, vamos a hablar de diferentes temas importantes a nivel país. Exconcejal de la Ciudad de Medellín, representante de la Cámara por el Parto Histórico, herencia del Polo Democrático, por lo menos hablando de tema regional. ¿Y por qué hay que tocar muchos temas? Y quiero arrancar justamente con eso, José, el día de hoy, Asamblea de Sura, manifestaciones de los empleados, momento tenso también en Plaza Mayor, y usted estaba por allá, como buen soldado informático. Sí, señor, sabe, como usted lo dice, en horas de la mañana estaba citada en principio la Asamblea Ordinaria Suramericana del Grupo Sura a las 10 de la mañana. Luego, los directivos y los accionistas tradicionales de dicha organización citaron a una Asamblea Extraordinaria para que estas personas, los directivos de la compañía, tengan poder y voto en las decisiones de Sur, de Nutresa, de Argos y demás. Además, esta era a las 8 de la mañana y a las 7 y 50, 7 y 45 de la mañana, el señor Jaime Aguilis, que había citado a otra Asamblea Extraordinaria, porque él quería que estas medidas se revocaran. Pero, ¿sabe qué pasó? Muy curioso, que la Asamblea de las 7 y 45, 7 y 50 de la mañana nunca se llevó a cabo, porque solo estaban representados algo así como el uno y tanto, casi el dos por ciento de los accionistas en dicho sitio, o sea, no asistió ni siquiera el señor Jaime Aguilisky, que representa un treinta y tanto por ciento de las acciones, él manifestaba al final que a través de los cruces indirectos que él tiene, representa casi el 45 por ciento, pero no asistió. Entonces, no hubo coro, no hubo Asamblea a las 7 y 50 de la mañana, sí se realizó la de las 8 de la mañana, se realizó la de las 10 de la mañana, más adelante vamos a hablar del tema, porque invitamos a uno de los accionistas, ex empleado de Sura, tenemos para el final un testimonio de Carlos Raúl Yepes, que recordemos fue expresidente de Bancolombia, quien compró una acción únicamente para estar en dicha Asamblea y manifestarse, tuvo una intervención de cerca de 10 minutos, una gran reflexión de una persona que es muy interesante y que sería bueno tenerla en el programa, pero dentro de todo se presentó algo y yo sé que con eso le va a entrar María Andrea más adelante. No, pero tenía una curiosidad, José, es curiosidad, ¿qué asamblea se desarrolla de cinco minutos? Una asamblea citaba a las 7 y 55 y otra a las 8, explíqueme cuál es el... Lo que pasa es que él citó a la asamblea de las 7 y 50 de la mañana para tratar de bloquear la de las 8. La asamblea de las 8. Y resulta que a las 7 y 50 no hubo coro, no hubo coro para la asamblea. Entonces no se bloqueó la asamblea de las 8. No se bloqueó la asamblea de las 8, esa efectivamente se realizó, la otra no tuvo coro. Y saben, lo particular fue como pasó ayer en la asamblea del grupo Argos, hoy en la asamblea del grupo Sura, se hicieron presentes un grupo de empleados de la organización en general de diferentes empresas del grupo empresarial antioqueño, le manifestaron al señor Jaime Gilisky la situación que se estaba viviendo o la incertidumbre que ellos estaban viviendo y ahí viene el tema puntual que le va a manifestar María Andrea y que yo le voy a hacer una anotación al final, frente a lo que pasó hoy, a diferencia de lo que pasó ayer. Lo que me está hablando es del ESMAD. ¿Por qué no estuvo el ESMAD ayer con el bloqueo de la autopista? Y mi gran pregunta es, ¿por qué estuvo el ESMAD hoy? ¿Por qué hoy actuó el ESMAD con unos empleados que estaban bloqueando un sitio, que no estaban bloqueando, estaban en un sitio interno en Plaza Mayor? ¿Y por qué ayer, mientras tenían la ciudad colapsada, la regional, Las Vegas, indirectamente la avenida del Puebla, la avenida de Guayaba, la ausenta, hasta el metro, en todas las estaciones del sur, el ESMAD, el ESMAD, de pronto se duerme, decían que se hizo presente en el sitio, pero no intervino con los manifestantes. ¿Usted tiene respuesta para eso, Andrea? Yo no tengo respuesta para eso y creo que hay una palabra que es la que crea la coyuntura mayor y es bloqueo, es que ayer había un bloqueo, es que ayer se cerró la avenida regional en Medellín, colapsaron las vías subalternas, el metro dejó de prestar servicio hacia el sur, la ciudad estaba absolutamente bloqueada ayer. ¿Tú ver que es el más cercano, el ESMAD, ayer tuvimos noticias del ESMAD, apareció y... No, el ESMAD estuvo ayer allí en el sector de Las Vegas, en la autopista, pero, exacto, no tuvo ninguna intervención, estuvo allí a distancia, estaba pues mirando todo lo que se está desarrollando, pero no recibieron la orden de intervención. Mirando el paisaje de fondo, compañera, yo sé que usted tiene la noticia, pero tenemos también a nuestra invitada del día de hoy, ya conectada, camino casi al aeropuerto, espero que no vaya por viva ni por ultra, por eso quiero saludar a mi querida representante a la Cámara, Luz María Múnera, ex concejal de la Ciudad de Medellín, representante, muy buenas tardes y bienvenida a la primera mesa de opinión de Antioquia, ¿cómo está? Buenas tardes, un rico estar nuevamente en Cosmovisión, nos cogió la noche, sí, por aquí ya casi de salida al aeropuerto después de una muy, muy larga tarea, pero muy satisfactoria en el Bajo Cauca. Me imagino que sí, representante, un abrazo grande reiterándole y por supuesto preguntándole de antemano, Semana Santa para usted, ¿qué actividad tiene, qué representa, cómo la piensa vivir esta semana que viene? Bueno, para mí en este momento, Semana Santa va a ser tiempo de trabajo, debo ponerme a estudiar muy a fondo las reformas más importantes de este gobierno y el plan de desarrollo para que podamos garantizar que la presencia de Antioquia esté allí y que podamos obviamente aportar y para eso hay que sentarse a estudiar, así que será una semana de mucho, mucho estudio. Así será. Representante, bueno, entremos un poco en materia, usted el día de ayer y hoy estaba en el Bajo Cauca, como usted lo menciona exactamente, en Caucasia y estaba apoyando estos diálogos de paz, ¿qué es lo que se está desarrollando y justamente en este sector que ya lleva un poco más de un mes sobre el tema del paro minero? Bueno, estamos con el gobierno nacional, más de 45, 46 funcionarios del alto gobierno, el viceministro del interior, la viceministra de minas, hemos estado en diálogos con muchos, muchos de los colaboradores del gobierno nacional y con los alcaldes y las comunidades, hablando no solamente del paro, mejor dicho, no del paro, sino más bien de lo que se viene para el Bajo Cauca. Es la primera vez en la historia del Bajo Cauca que el gobierno nacional hace una presencia tan amplia y bueno, estamos hablando del distrito minero, que no es solo minero, sino que va a tener la posibilidad de hablar del problema de los pescadores, de los agricultores. Las gentes de este sector del país han tenido grandes ideas, nos están hablando de la posibilidad en la industrialización de darle valor agregado, por ejemplo, al oro y a otras economías que se alzan, digamos, la mano en el Bajo Cauca diciendo podemos empezar a regular primero el tema minero con pequeños y medianos mineros, pero segundo, a dar valor agregado a las materias primas y lo tercero y más importante la posibilidad de que el agro llegue a este territorio que tendría mucho que darle a Antioquia y al país. Representante, usted nos habla de un aspecto de lo que sería mejorar las condiciones de quienes hoy están allí trabajando en el Bajo Cauca. También es importante que nos hable en el tema de la paz total, cómo se va a trabajar con uno de los actores que ha ejercido mayor presión durante todo este mes de paro minero allí y es las autodefensas gaitanistas de Colombia, que finalmente es un gran dominio allí en la zona y quienes han venido presionando al gobierno nacional y departamental con todos los actos terroristas que han realizado en los últimos días, con quemas de buses, con bloqueos, con disparos y teniendo la población civil también allí intimidada. ¿Cómo se va a trabajar esa parte? Bueno, lo primero que tengo que decir es que estos son grandes encuentros que está haciendo el gobierno nacional con las comunidades, no con las organizaciones al margen de la ley, no es con ellos nuestro trabajo hoy, es con las comunidades. El problema del Bajo Cauca, el problema del Bajo Cauca en términos de las organizaciones al margen de la ley, pues es un problema que se tendrá que tratar desde las mesas de paz total del gobierno nacional. No es esa nuestra tarea hoy en el Bajo Cauca. Hoy nuestra tarea es la del gobierno con los ministerios que están aquí presentes, es el diálogo con las organizaciones sociales, es el diálogo con las comunidades. El problema de las organizaciones al margen de la ley le pertenece obviamente al gobierno nacional. Yo no estoy autorizada para hablar de ese tema y no es con ellos con quienes hemos venido a hablar. Hemos venido a hablar con los habitantes hombres y mujeres de los seis municipios del Bajo Cauca. El tema de paz tendrá que tratarlo el comisionado y el alto gobierno. María, es entendible lo que usted manifiesta, que ustedes están hablando con las comunidades que son en últimas los afectados con la situación que se vive en el Bajo Cauca. Pero de algo sirve hablar con las comunidades cuando la comunidad es víctima de una situación, si no se está hablando con el victimario. A ver, a ver, lo primero vuelvo y te repito, estos no son unos diálogos para hablar con victimarios, estos son unos diálogos para hablar con la ciudadanía. El problema de paz total lo tratará el alto gobierno con su comisionado de paz y claro que sirve. Y tanto sirve que de los seis municipios la reunión más corta que tuvimos fue con algo así como 250 habitantes. El resto de las reuniones 500, 600, 400 habitantes de todo tipo, de las ONGs, de las cultas de acción comunal, de la ciudadanía común y sin pestre, que no vino a hablar de minería solamente, que vinieron a hablar del agro, que vinieron a hablar de valores agregados, de la posibilidad de que esta región del país siga siendo tan rica, pero siga siendo rica para beneficio de todos y de todas. Entonces sí sirve, porque si no sirviera, pues las comunidades no hubieran llegado masivamente a los seis municipios del Bajo Cauca en estos diálogos que estamos haciendo. Representante, ¿qué es lo que ha manifestado la ciudadanía y quienes han participado allí en estos encuentros? ¿Cuáles son sus principales preocupaciones? ¿Cuáles son sus principales necesidades? ¿Qué han dicho? Bueno, lo primero, el gobierno del presidente Gustavo Petro y Francia Márquez, desde el mismo momento de la campaña, siempre dijo, aquellos municipios mineros iremos y estaremos allá. Y hoy le estamos diciendo al pequeño y al mediano minero, de la mano del Ministerio de Ambiente, de la mano del Ministerio de Minas y Energía, vengan, vamos a trabajar para la formalización de pequeños y medianos mineros, vengan, vamos a trabajar para que la tecnología, ciencia y tecnología sea una herramienta para que el daño ecológico sea mucho menos grande en el Bajo Cauca. Eso como primero, en un tema que sé que es fundamental para todos y todas. Como segundo, la gente está pidiendo que realmente ese distrito minero sea también un distrito de agro. Queremos volver y la gente está pidiendo volver al campo, mirar al campesinado en el Bajo Cauca y poder lograr programas y proyectos que desarrollen la agricultura acá. Y que la desarrollen con una cosa que es bien importante en este momento, es que vienen las vías terciarias que están, digamos, metidas y comprometidas en el plan de desarrollo y que vamos a lograr con esas vías terciarias que el agro sea una realidad para nosotros y nosotras. Representante, ¿hubo sensación de seguridad, de tranquilidad, un parte, digamos, de tranquilidad por los habitantes del sector del Bajo Cauca cuantioqueño con quienes ustedes se reunieron a pesar de esta difícil situación por la que ellos están atravesando? ¿Cuál fue el mensaje? Yo sé que una cosa es el gobierno, el alto comisionado para la paz, la vicepresidencia, pero usted hace parte también de ese pacto histórico que hoy lidera y gobierna el país. ¿Cuál es ese mensaje de tranquilidad? Porque yo no me salgo mucho del concepto de José. Sí, es importante ver a la persona que es víctima, la que está sufriendo, la que está padeciendo esta situación, pero no depende de ellos detenerlo. Entonces, ¿cómo detenerlo también y qué garantía le da al gobierno nacional ahora que se reunieron con las víctimas del Bajo Cauca antioqueño? No, la garantía es que el gobierno nacional está en el Bajo Cauca como nunca antes había estado. Es un territorio que siempre se ha entendido desde la conflictividad, pero no desde lo social. La garantía es que hoy podemos decirle al pueblo antioqueño que estamos en el Bajo Cauca y que el gobierno nacional se va a quedar aquí. Y va a hablar no solamente de minería, sino de condiciones dignas de vida para todos y para todas. Esa es la garantía. Esa es la garantía. No se va en el gobierno. No va a pasar que cuando el paro se levante, entonces el gobierno ya no existe en el Bajo Cauca. El gobierno nacional llegó al Bajo Cauca para quedarse y llegó para solucionarlo. Pase de violación de derechos humanos, pero también los problemas sociales. Llegó para ayudar a desarrollar el Bajo Cauca. Presencia del Estado en el Bajo Cauca antioqueño. ¿Vamos a cambiar de tema, compañeros? Yo tengo otra pregunta. Sobre esta duda, bien. No, sobre otro tema. Cambiamos de tema. Para que hablemos de reformas, porque nos dijo que va a estar muy juiciosa estudiando reformas y creo que es un tema muy puntual para hablar con la representante. Antes entonces de hablar de reformas, representante, quiero preguntarle cómo avanza el proceso sobre su curul, porque vimos que hace algunos días la Procuraduría le pedía al Consejo de Estado allí nuevamente realizar ese escrutinio, porque decía que habían aparecido ocho mil y pico de votos que le habían favorecido a usted y pues fue precisamente, si no estoy mal, John Jero Berrío quien solicitó esto. ¿Y cómo avanza este proceso del reconte de votos? ¿Cómo ve usted esta situación que le tendría su curul? Bueno, ese es un tema del derecho que tiene cualquier ciudadano, el doctor Berrío o cualquier otro, de pedir este tipo de cosas. La Procuraduría delegada para el Consejo de Estado pidió el reconteo total de los votos en Antioquia. Esto es una decisión que no es de obligatorio cumplimiento para el Consejo de Estado y que tendremos que esperar que el Consejo de Estado se diga si llega a la conclusión. Lo primero que habría que garantizar y que creo que no hay condiciones de garantizarlo es que hoy podamos hacer un reconteo si eso lo decidiera la Corte, si se mantuvo la custodia. Yo tengo dudas de que hoy podamos garantizar la custodia de los votos en Antioquia, pero soy respetuoso de la justicia y bueno, hay un abogado al frente de esto tratándolo. Yo estoy creyendo en mi abogado firmemente porque pues tengo mi interés y tengo toda mi capacidad de trabajo impuesta en el gobierno del cambio y en avanzar en el cambio en Colombia. Así que el abogado es el encargado de eso. La cadena de custodia no estoy tan segura de que esté ahí y recordemos que ese criterio de la procuradora delegada no es de obligatorio cumplimiento. Habrá que esperar con respeto que es la doctora electoral frente a esta posición. Es bueno notar que en el pasado cuando se ha solicitado esto no se ha hecho un reconteo voto a voto, se hace un reconteo de planillas. De hecho, lo que se ha cuestionado son precisamente las planillas E14 y E24. Representante, ¿existen algunos tiempos que se cumplan con este proceso? ¿Se cayó? Sí. En estos momentos recordemos que la representante de la Cámara de Luz, María Munera, va camino al aeropuerto, nos está haciendo el favor de tener esa conexión, este diálogo, nos hace falta, por hablar con ella todavía, reforma política, que fue algo que ya se cayó, la reforma a la salud, que prácticamente está cada día, que tiene que pasar... Está agonizante. Está agonizante. Una anomalía extraña en la política para que resucite de la noche a la mañana. Estamos en Semana Santa, no sabemos. Sí, pues obviamente todo puede pasar. Todo el Cristo puede resucitar. No, tampoco hace la comparación, mi José. Yo soy un tipo de mucha fe y lo que pasa es que con la reforma, pues lo había dicho ayer Hernán Cadaví, si se empieza a hablar con representante a la Cámara o senador por senador, cualquier cosa podría pasar. Pero ya que estamos con una pequeña pausa, con Luis María, José, retomamos el tema del ESMAD, de la noticia que venía manejando mi compañera Andrea Botero. No, simplemente por adicionar realmente, con respecto a lo que estaba diciendo José Fernando Gil, y es que, mire, esta mañana cuando habían varios empleados de lo que se reconoce como el Grupo Sura o también el Grupo Empresarial Antioqueño, es una situación que se replica de lo que venía el miércoles pasado, porque el miércoles pasado desde el parque, el poblado, hasta la sede de Sao Paulo de Sura, pues había una gran cadena humana de empleados y esto mismo sucedió el día de hoy. Llamó bastante la atención que cuando entraron a este recinto, y José creo que en ese momento ya estaba dentro del lugar, cuando entraron al recinto, los miembros de la Asamblea, no que pertenecen al Grupo Gilinski, sino que estaban representados por ese enroque de Argos, Sura, pues fueron aplaudidos por las personas que estaban allí al lado y al lado, pero también llamó la atención que habían algunas personas que están aspirando a la Alcaldía de Medellín, estoy hablando exactamente del señor Luis Eduardo Peláez, actualmente diputado del departamento, y estaba allí, digamos, haciendo presencia, apoyando este empresariado, pero también se vieron muchos tweets a través de esta red social, como el concejal Daniel Duque, donde le pedían al Grupo Gilinski que hicieran negocios de la manera como estábamos acostumbrados los antioqueños, y de una manera transparente y de frente, pero limpia, y llamaba por supuesto la atención, y queda el cuestionamiento en el aire de por qué estaba allí el ESMAD cuando lo que había en este lugar son empleados, son personas, es mano trabajadora la que estaba en este lugar, y no estaban haciendo ningún tipo de bloqueo, ni siquiera para el ingreso a Plaza Mayor, porque no hay queja de que haya un bloqueo para poder ingresar a desarrollar esta asamblea que fue citada muy temprano, y también se generaban cuestionamientos en las redes sociales de quién manda el ESMAD, quién da la orden para que esté allí, qué tendría que ver ahí en los y los conductores, porque digamos, el comandante, digamos, de la policía como tal, de una ciudad, es el alcalde de turno en su momento, que para este caso es el alcalde Daniel Quintero Calle, y cuáles serían esas motivaciones para enviarlo, pero también digamos que dejaba un mensaje intrínseco de en contra de quién está, por qué lo envía, porque no nos podemos negar que uno ve todas estas personas del ESMAD en un lugar como estos e intimida, intimida a los empleados, intimida a las personas que estaban ingresando al recinto para poder desarrollar la asamblea, situación contraria a lo que sucedió ayer, ustedes ya lo manifestaban en la universidad. Es más, al interior de la asamblea lo manifestaban, y obviamente eran especulaciones, porque no había forma de comprobarlo, pero las personas decían, hoy es la asamblea, es con el señor Jaime Gilisky, el señor Jaime Gilisky es el dueño de una revista de amplia circulación nacional, que le dio el año pasado tres portadas, tres, cuatro portadas al alcalde de la ciudad, y oh sorpresa, llega el ESMAD a la asamblea, donde unos empleados pacíficamente se están manifestando por la preocupación que tienen... ¿Mano trabajadora? Sí, mano trabajadora, y por una preocupación que tienen en esencia por lo que son sus empleos, es más, durante la asamblea, varias personas también se manifestaron de una manera algo fuerte, con las maneras en las que el señor Jaime Gilisky ha tratado de tomar el control del grupo Sura. ¿Cómo cuál, José? Pues a través de uno de las diferentes opas, dos de la utilización de la revista para tratar de presionar tres de la presencia del superintendente, que al parecer para el juicio de algunas personas, está ciertamente parcializado a favor del señor Gilisky. Entonces hay incomodidad, la realidad es que hay incomodidad de varias de las personas, no solo de los empleados, sino de varios de los asistentes, accionistas minoritarios que tiene el grupo Sura. Duber, una mirada más parcial por el ESMAD. ¿Qué sensaciones deja lo que sucedió ayer con el ESMAD viendo los toros desde la barrera y con lo que pasó justamente hoy? Yo le diría una mirada más imparcial, diría yo. Pues José y María Andrea hacen una anotación importante, el alcalde es la primera autoridad civil de la ciudad, sin embargo, pues hay un comandante de la Policía Metropolitana que es la autoridad policial. Ayer, ¿qué pasó? Recuerden que siempre que hay protestas, hay manifestaciones, hay encuentros en la ciudad, se instala un puesto de mando unificado que está compuesto por Secretaría de Seguridad, Personería Distrital, la Policía, bueno, hay los diferentes entes de la ciudad. Y cuando va a haber una intervención del ESMAD, usualmente esa decisión no la toma solamente el alcalde, la decisión se toma en conjunto entre todo el puesto de mando unificado, se tienen en cuenta posibles alteraciones de los ordenes públicos que se puedan presentar o en su momento, hay veces no interviene porque de pronto, en el caso de ayer, sin ser abogado del diablo, ¿qué se fijan al momento de que el ESMAD tenga que intervenir? Allí ayer en la autopista había una fila de carros interminables en la autopista y en Las Vegas. Llegaba hasta Sabana. Exacto, ¿qué pasa? Si el ESMAD interviene, entonces se puede presentar allí un accidente peor. La afectación de los demás. Sí, porque hay gente dentro de los vehículos, se lanzan gases, se lanzan papas, se lanzan piedras por parte de manifestantes y eso puede empeorar la situación. Estampidas se pueden... Entonces ellos estudian muy bien la situación en la que se está presentando la novedad y de acuerdo a eso se toman las medidas si intervienen o no intervienen. Es muy fácil decir, métale eso al ESMAD y ahora a las calles. Sí, pero es que para atrás hay cientos de personas en los vehículos con niños, con mascotas, un montón de situaciones. Allí de pronto no había un riesgo tan alto y de pronto entraron y se logró hacer la intervención, aunque eso depende ya de muchos factores. Pero, ¿sabes? En la situación de ayer a mí lo que más me cuestiona es el por qué cierran prácticamente casi que la mitad del servicio en el metro en la línea A. Porque está bien que se presente la situación y la coyuntura, pero es que usted cerrar el metro prácticamente... Sí, es que cuando se han manifestado los muchachos del Poli han lanzado papas bomba a los rieles del metro. Entonces, eso pone en riesgo la vida de quienes están transitando a esa hora por el transporte. Imagínese usted que tiran una papabomba que afecte el medio, que se la tiran al metro, que quiere una ventana y que tome entre uno de los vagones que a esa hora va repleto de personas. O sea, hay que mirar, José, todos esos aspectos de seguridad de quienes están movilizando. Yo estoy de acuerdo. O sea, un caos muy berraco el que se vivió ayer al sur de la ciudad, pero yo creo que es mejor eso, a tener que contar una tragedia que murieron no sé cuántas personas, porque detonó a las cinco de la tarde una papabomba. Pero entonces, como sociedad, no tenemos que aguantar que 20 muchachos, que no eran más de 20 muchachos del Politécnico, nos paralicen la ciudad hacia el sur. No, no nos tenemos que aguantar eso. Y también hay que exigirle a las autoridades, José, que tengan y que hagan labores de inteligencia, porque para eso también es la policía, para que haga inteligencia y para que mantenga el control. No se les puede evitar que ellos se manifiesten. No, la manifestación no se puede evitar. Están en todos sus derechos. Es que ese es el punto. De cualquier manera lo están haciendo. Por eso es el cambio de frente con Duber. Es decir, yo no veo con malos ojos de que hoy en la asamblea de sura esté el ESMAD. El ESMAD debe estar por garantías. Por garantías tiene que estar. El problema es que ayer, qué pena, Andrés, el problema es que ayer el ESMAD no solamente estaba por garantías, ayer tenía que actuar. Ayer los muchachos, 15, 20 muchachos que estaban en el Politécnico, no solamente bloquearon la autopista, colacharon la ciudad. Tenía por lo menos que garantizar la seguridad del resto de los habitantes y garantizar la seguridad no es estar como la familia Miranda, viendo a ver qué pasa. Pero recuerda que también la personería y otras entidades, la misma Secretaría de Seguridad, entran a dialogar con estos manifestantes, a mediar antes de tener que ingresar a la fuerza, ¿cierto? Entonces hay otros actores y hay un protocolo, no es simplemente bloquearon, tráigales más. No, hay unos protocolos que se llevan a cabo de primero de diálogo, venga, ustedes qué quieren, qué están excediendo. O sea, como quien dice primero por las buenas y si no, pues, qué iba a decir, Andrés. Que a mí me quedan, son más inquietudes con ese tema, porque si usted nos está diciendo que cuando se presentan situaciones de bloqueo, se crea un puesto de mando unificado y ahí en conjunto se toma la decisión de enviar al ESMAD, bien sea que operen o no, o la determinación... ¿Quién tomó entonces la decisión hoy de mandar al ESMAD? ¿Cuál puesto de mando unificado? ¿A razón de qué? ¿Usted tiene dudas sobre eso? ¿Se lo respondo yo? No, pero a ver, el puesto de mando unificado... ¿Pero es una especulación de los accionistas? No, 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 o sea, pero ¿quién toma la decisión de ver al ESMAD? Toma la decisión de intervenir, bueno, finalmente es la policía quien da la orden, es el comandante. ¿El comandante de la policía? Sí, claro, es la autoridad. Pero tiene que tener una base de la alcaldía. Se dialoga, él es la autoridad, es el comandante. A ver, el ESMAD no se envía un punto sin que el alcalde no sepa, a eso estamos todos claros, ¿sí? Se supone. Se supone no. Yo diría que el ESMAD no interviene sin que el alcalde o el secretario de seguridad no sepan. Ok. Más de enviarlo o no, pues se los puede enviar, se los envía, más el problema es cuando intervienen que hay confrontación, ahí es donde se presentan las situaciones. ¿Se toma la decisión? Claro. Perfecto. ¿Tranquila con eso, Andrea? A mí me siguen quedando las inquietudes. ¿Sigue con la misma pregunta? Sí, sí, a mí me siguen quedando esas inquietudes. Hagamos una cosa, hagamos una pequeña pausa, revisamos y continuamos con Conechón con Luz María Múnera, y si no, pues seguimos con muchos más temas a profundidad en la primera mesa de opinión de Antioquia. Ya volvemos. Esta sección es patrocinada por El Raspa y Listo de la Lotería de Medellín. Lotería de Medellín. Y para no dejar a la suerte la tranquilidad de los habitantes en la ciudad de Medellín, el departamento de Antioquia, en Semana Santa, Duber tiene buenas noticias, porque con tecnología y planes de prevención, Duber se buscará garantizar la estabilidad en la ciudad y en la región. Sí, José, mire, según lo que indica la policía, la Secretaría de Seguridad y en general la administración departamental, serán dos mil hombres de la fuerza pública los encargados de velar por la seguridad de quienes asistan a las diferentes actividades religiosas y a los diferentes lugares turísticos, porque no todo mundo participa en las celebraciones religiosas católicas, personas que se dedican más al tema del turismo y otras actividades. Se tiene previsto que sean 70 lugares donde asistan el mayor número de feligreses a participar de las celebraciones religiosas, puntos que ya están plenamente identificados por la policía y como le decía usted, con tecnología se espera también, pues allí vigilar la seguridad de las personas que asistan a las diferentes celebraciones. Las recomendaciones no son solamente a que usted lleve el tarrito de agua para que se hidraten las procesiones, sino también para que tenga cuidado con los elementos que lleva, porque los amigos de lo ajeno no respetan ni siquiera las procesiones, entonces que se vayan cómodos, obviamente el tema del autocuidado con el bloqueador solar y todo esto, pero también pues no tener las pertenencias de valor por ahí muy expuestas y sin ponerle cuidado. En Semana Santa, en Semana Santa, el décimo segundo mandamiento, o décimo tercero. Décimo primero. Ah, décimo primero. El onceavo. El onceavo mandamiento. Sí, pero yo creo que ya con otros mandamientos que nos han pasado estos días, el onceavo mandamiento. No va a haber papaya, muchachos, por favor no den papaya. No lo decimos para otros, pero acá era el onceavo mandamiento. Como tampoco den papaya para ir a la gobernación, a la alpujarra, a hacer filas, a hacer diligencias, de documentación, porque solamente va a funcionar la oficina de pasaportes, Andrea Botero. Sí, y solamente funcionará en los días lunes, martes y miércoles en la gobernación de Antioquia. Es usual que los funcionarios públicos de esta entidad paguen su tiempo para disfrutar del lunes, martes y miércoles, porque tienen otras actividades, pero hay que destacar que la oficina de pasaportes, que se ha ampliado, de hecho en los servicios, sí va a prestar servicio lunes, martes, miércoles, es decir, 3, 4 y 5 de abril. Van a prestar allí servicio en las dos, digamos, sesiones que tienen instaladas acá en la alpujarra, tanto en el primer piso de la gobernación de Antioquia, pero también hacia donde está Plaza de la Libertad. Esto para que lo tengan presente entre las 7 de la mañana y las 5 de la tarde. Seguramente va a estar un poco más desocupado. Si usted tiene pendiente realizar ese trámite, serían unos días ideales para hacerlo. Perfecto. José, ¿qué pasó con Celsia? Mire, se acaba de realizar hace poco la asamblea, pues no en el día de hoy, pero se realizó, no tuvimos la oportunidad de sacarlo acá en los que fue la noche, la asamblea del grupo Celsia, que recordemos es la filial de energía de Argos, del grupo Argos. Allí le saqué una parte muy importante de la respuesta de Ricardo Sierra, presidente de Celsia, frente a cómo está el plan de inversiones de Celsia para este año. Mire a esa pregunta lo que respondió Ricardo Sierra. Con tanta incertidumbre regulatoria. Pues yo quiero hacer esa introducción. El plan de inversiones sería hoy mucho mayor si hubiera confianza inversionista. La confianza inversionista nos tiene muy parado, muy prudentes en las inversiones que vayamos a cometer. En ese contexto, las inversiones de este año que están planeadas, como lo dice Ricardo, con ese nivel de cautela ante lo que estamos viviendo de confianza y lo que estamos viviendo todavía en el mercado financiero de volatilidades, de dificultades de financiación, está más o menos en el orden de 1.5 billones para este año. Es menos que el del año pasado. El año pasado era un poquito más, digamos que más agresivo, tenía muchas más inversiones. De todas maneras, seguimos manteniendo el ritmo de inversiones y este año va a ser 1.5 billones. Chuchu, pero te diría una cosa. Mucho de lo que venía ya andando, inversiones nuevas, nuevas, muy detenidas. Óigame, ahí lo menciona. Falta confianza inversionista y lo que se tiene es lo que se traía del pasado. Hablando de inversiones... Es un mensaje directo. Mandó el presidente de Celsia un mensaje directo, diría yo, que al gobierno nacional. Y se lo mandó en avión, José. Y de uno de los sectores que es estrella para este gobierno, porque este gobierno, las energías alternativas son una de las prioridades. Y le manda el mensaje en avión y hablando de avión, en avión le responde también el presidente de la República, Gustavo Petro. Yo pensé que me iba a decir, y le presta el avión presidencial para mandar el mensaje. No sé qué tanto, pero yo creo que sí lo va a prestar el presidente, ¿no? Pero claro que sí, y lo puso a disposición e incluso ya diferentes aviones de la Armada, de la Fuerza Aérea Colombiana, mejor. Están siendo utilizados para ayudar a evacuar a los grupos de turistas, pasajeros y visitantes que se quedaron varados en diferentes destinos, a las portas de esta temporada de Semana Santa y temporada de receso vacacional, por esa crisis que se presentó en esas dos aerolíneas de bajo costo. Y estamos hablando de Viva y la más reciente Ultra Air. A razón de eso, el gobierno nacional, pues el día de ayer anunciaba que ponía a disposición la flota de los aviones de la Fuerza Armada Colombiana, de la Fuerza Aérea Colombiana. Y también el mismo presidente dijo que suspendería o que suspende mejor todos sus viajes para poner en disposición de estas personas el avión presidencial, el FAC 0001, que es el avión que usan de manera exclusiva a los mandatarios colombianos. Eso ya empezó a darse. No le tengo registro del uso que se está dando del avión presidencial, pero ya se empezaron a utilizar aviones de la Fuerza Aérea Colombiana, sobre todo para ayudar a lo que está sucediendo en el archipiélago de San Andrés. Aviones Boeing, se imagina uno, ¿no? No van a llegar en un rapaz allá a recoger luz en unas vacaciones de San Andrés. Yo le voy a quedar debiendo porque soy bien desconocedora del tema. No quiero ir a embarrarla de maneras impresionantes. Lo importante es que no solamente lo manifestó, sino que también se está ejecutando. Vale la pena también hacer el reconocimiento. Él está en Cartagena, entre otras cosas. Estaba en Cartagena porque estaba realizando un encuentro de paz, hablando un poquito de lo que serían esas conversaciones y diálogos que se desarrollan con, entre otras, las guerrillas del ELN. Entonces, ya los viajes a partir de ahí quedan suspendidos para poner a disposición el avión presidencial. Y dice que ha llegado tarde en esos días donde se puso a disposición el avión por cuenta de que puso a disposición el avión. Entonces, cuando llegaba tarde empezando el gobierno, ¿a quién le estaba prestando el avión? Ay, Prezi, por favor, por favor, no saquemos esas excusas. Prezi, portémoslo. Faltaron que pusieran a disposición el helicóptero de Francia. No, creo que sí todavía no. No caben tantos tampoco, pero a ver, Prezi, sin excusas. A ver, me gusta que usted no es un tipo de excusas, hágame el favor. Quien tampoco tiene excusa es justamente el proceso que atraviesa el Grupo Sura, sus asambleas y, por supuesto, todo lo que tiene que ver con esta contienda económica que le deja una sensación en el aire, que hay una batalla económica en estos momentos en el país entre el Grupo Gilinski y el Grupo GEA. Y el Grupo Empresarial Antioqueño. Por eso tenemos un invitado muy especial, Diego Patiño Moreno, que es accionista de Sura, desempleado también de Sura, y nos acompaña justamente en la primera mesa de opinión de Antioquia. Don Diego, bienvenido. ¿Cómo está? Muy bien, muchísimas gracias. Aquí, pues, contando con el honor de ver este escenario, no ya en una pantalla de televisión, sino en vivo y en directo. Que soy un usuario, perdón, si veo un televidente constante de este programa, Cormovisión, nos cogió a la noche. Hombre, don Diego, muchísimas gracias. Quiero empezar por ahí. Hace un par de años, usted trabajó en Sura, es accionista. ¿Cómo eran las asambleas y qué tanto cambió desde que el Grupo Gilinski llega a tomar parte y arte de las asambleas y del cúmulo económico del Grupo Ciudad? Muy bien. Entonces, empiezo por decirle algo que yo creo que más que una cuestión económica, es una cuestión más bien de poder. Sí. Yo pienso que uno podría pensar que con el número de acciones que tiene Jaime Gilinski o sus empresas intermediarias en estas compañías, yo pienso que ya tendría con qué vivir de sobremanera muy bien por todo lo que puede representar en capital. Sin embargo, pienso que es una cuestión más de poder. Antes de la llegada de los Gilinski, me parece que las asambleas tenían una connotación mucho más tranquila en el sentido de que las asambleas tenían un ritmo de cierta dinámica, pero ahora ya han pasado los escenarios económicos y financieros de resultados y balances para pasar a ser una pugna, una pugna ya que ya trascendió inclusive la parte de los mercados de capital, las sopas, sino que ya se llevó a la parte jurídica. Ya tenemos una cantidad de litigios, una cantidad de demandas, una cantidad de demandas por una serie de acciones de parte de ellos básicamente. Entonces, ahora ha tenido una cuestión más bien agria en ese sentido. Y me parece que eso puede ser también peligroso porque igualmente eso de alguna manera... Quiero hacer una paréntesis ahí. Yo establecí una acción popular en contra, digamos, de los directivos de la compañía, los tres que hacen la representación de los Gilinski, y uno dentro de los fundamentos que están establecidos en la acción popular tiene que ver precisamente con esa afectación y esa merma de la confianza en el mercado de capital, en las inversiones, en las diligencias y en las gestiones que hagan los administradores, y unas actitudes y unos hechos que pueden ser infundados desde el punto de vista de la realidad. ¿Por qué? Porque ha habido una serie de transformaciones de esa realidad. Si usted me lo permite, por ejemplo, la revista Semana se ha dedicado a hacer un desprestigio progresivo de lo que ha sido la verdadera esencia de los directivos y la forma de actuar de las empresas, en este caso las antioqueñas. Entonces pienso que esa afectación de los mercados de capital ha meritado primero de esa acción popular y detrás de eso se ha derivado, ya lo que ustedes posiblemente también conozcan, de demandas de parte y parte. Intervenciones de las supersociedades que me parece que son supremamente oscuras, dejan un manto de duda terrible porque las actualizaciones de un funcionario de las supersociedades que se queda toda una noche leyendo un documento de horas no laborales, eso me llama mucho la atención, si tenemos en cuenta que los procesos judiciales en Colombia son supremamente lentos. En cambio ahora hay una celeridad impresionante que llama la atención. Don Diego, ¿cómo vivió usted como accionista la situación que se presentó hoy a primeras horas de la mañana en Plaza Mayor? Muy bien. Primero, yo pienso que la llegada fue bastante emotiva, primero que todo porque cuando yo llegué ya había una cantidad de excompañeros de la compañía alrededor de la sede donde iba a ser la asamblea del día de hoy. En la forma que estaban expresando sus razones de estar ahí, por ejemplo, el reconocimiento de los valores, a unos principios y sobre todo a la esencia de lo que ha sido el comportamiento de los directivos de estas empresas, donde ese respaldo que hubo no solamente de Grupo Sura, también había personas de Argos, también había personas de Grupo Nutresa, en fin, un acompañamiento que yo pienso que eso es la validación de lo que ha representado para nuestra sociedad en particular y para Colombia y la región lo que ha sido la filosofía empresarial aplicada directamente en beneficio. No solamente un objetivo de empresa, de lograr unos propósitos empresariales, sino también de una perseverancia en valores y principios corporativos. En el caso de Sura, desde hace muchísimos años, esos principios están plenamente identificados y pienso que son el norte principal, la guía que determina el comportamiento de los directivos de la compañía. Por eso el reconocimiento para ellos es absoluto por mi parte. Por otro lado, yo trabajé en la empresa por 40 años, yo me pensioné hace por ahí dos años y medio, tres años tal vez. El asunto es que yo pude conocer en la intimidad ese comportamiento de la compañía en todo su marco filosófico y operativo. Yo fui directivo sindical y tuve la oportunidad de negociar varios plegos de peticiones. Pude ver en esas negociaciones la esencia, el sentir de estos directivos por procurar un beneficio para nosotros los empleados y en consecuencia para las familias de nosotros como empleados. De hecho, los adelantos que tuvimos en materia educativa, en materia de vivienda, en materia de tantas cosas, para no ser muy larga esta respuesta, uno se puede dar cuenta que hay una verdadera sensibilidad de estos directivos para procurar un bien en todos los empleados. Y ni qué decir con respecto al beneficio en la sociedad. Un ejemplo, la Filarmed, por ejemplo, en la época de la pandemia, no salió ni de un solo músico. Todos los sustituyeron estas empresas antioqueñas, básicamente Sudamericana, Bancolombia, Nutresa, Argos, y mantuvieron el espacio y el funcionamiento de la Filarmed, por dar solamente un ejemplo. Pero ni qué decir también del Museo de Antioquia, de tanto retorno que tiene la sociedad frente a ese compromiso que también es social. No solamente objetivo de logros empresariales, también lo es en beneficio de la sociedad. Y para que no desconozcamos la historia, para que si nos quieren desconocer, como este alcalde que tenemos en Medellín, que desconoce la historia de lo que ha sido el impacto de estas empresas durante la época violenta y agresiva que tuvo Medellín, me parece que esa participación de las empresas fue absolutamente definitiva para lograr ese propósito. No, señor Diego, adelante. No, 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 la próxima pregunta es de nuestra compañera, entonces tranquilo, no. Entonces, volviendo al cuento, entonces el asunto es ya tomando tu pregunta, yo no pude sentir una emoción muy grande cuando estaba entrando a esa asamblea del recinto, porque vi toda esa cantidad de compañeros y que muchos todavía me conocen, no se acuerdan de mí, entonces las manifestaciones efusivas, los saludos, y fuera de eso el respaldo absoluto y total frente a esos principios y valores que acabo de decir. Ya adentro me parece que había una expectativa supremamente profunda y un cierto temor de que hubieran podido hacer en la asamblea que se había convocado para las 7.55 de la mañana, donde si se hubiera realizado una presunción que se tiene es algún pronunciamiento de las supersoridades amañada a este otro grupo de personas que hubiera determinado el cambio de integrantes de la Junta Directiva. Ahí no hubiera habido lugar ni a la asamblea de las 8 de la mañana convocada por el presidente doctor Gonzalo Pérez, ni tampoco a las 10 de la mañana. Afortunadamente, pienso yo que para nuestro bien la asamblea de las 8 de la mañana convocada por el presidente doctor Gonzalo Pérez se llevó a cabo y yo pienso que la dinámica que tuvo es un poquito más agitada que las anteriores porque no faltaron las expresiones, los conceptos emitidos por algunos de los representantes de la familia Gilinski que de pronto trataban de dar como un viso de ilegalidad o como un viso de inestabilidad frente a lo que estaba haciendo a pesar de que anunciaron que su voto iba a ser, iban a votar, así fuera en contra. Señor Diego, yo quiero ir un poco a la génesis del asunto porque claro, usted tiene toda la historia en la cabeza, fue empleado, es accionista y usted mencionaba algo, es importante no desconocer la historia. Cuando usted llega y se siente este temor por parte de los empleados que digamos, yo no recuerdo que hubiese un tipo de esas manifestaciones, incluso las del miércoles pasado desde el Parque del Poblado, pero es importante entender cuál es el temor que puede, dónde se infunda este temor con que entre el Grupo Jilinski. Bueno, yo voy a responder de manera personal. Sí. El temor radica en lo siguiente, en lo que decía ahorita, el comportamiento de las directivas de la compañía del Grupo Sura ha sido enmarcado en principios y valores que están claramente establecidos y son cuatro específicamente. Lo que estamos viendo ahora es lo siguiente, la actitud, el comportamiento digamos que de Jaime Jilinski o sus representantes es completamente lo contrario. Utilizar a un alcalde como el de Medellín para después, cada vez que había una OPA, el alcalde se regaba en una cantidad de cuentos completamente irreales y completamente falsos y sacados de la verdad, por un lado. Y por otro lado, la revista Semana nunca dejó de reconocer, perdón, nunca dejó de decir cosas que tampoco tenían ninguna coherencia ni ninguna verdad. Entonces, pienso que fueron trabajos sistemáticos, estrategias de comunicación que de alguna manera apuntaban en mi concepto a afectar la confianza y la credibilidad de las personas que de manera incauta fueran creyendo esos cuentos de Semana o del alcalde y simplemente si se habían abstenido de vender algunas de sus acciones ante un ensombrecimiento como la corrupción y dirían, no, si ya son corruptos yo vendo. Yo pienso que es una cuestión estratégica apuntando ese objetivo. Entonces, pienso que el temor es el cambio de un comportamiento eminentemente basado en valores y principios y perdóneme que lo repita tanto y otro donde prima sin interés ya personal. Entonces, yo pienso que ahí habría un cambio de estilo de administración supremamente severo contundente que no sería nada beneficioso para ninguna de las empresas donde este grupo pudiera tener injerencia. Señor Diego, ¿qué ha pasado con los trabajadores desde la llegada de Gilinski cuando él tiene ese más de 30% de las acciones? ¿Han cambiado las formas de comunicación, las relaciones? ¿Hay alguna alerta de despidos? ¿Qué ambiente se siente por parte de los colaboradores que usted conozca como ex empleado de Sura? Hasta el momento no existe sino un ambiente de zozobra y de inquietud y hasta de temor. Una de las cosas que se podría calcular por decir cualquier cosa es que, por ejemplo, en Colombia producir, en Colombia hacer empresa es algo que está supremamente elevado en costos y una carga tributaria que es orbitante. Y si a eso le agregamos la reforma laboral con la que se van a dejar venir, eso va a tener un impacto supremamente severo. Uno podría pensar que eso podría apuntar por aporte en una sobrevivencia a una disminución de personal no solamente en las empresas grandes, sobre todo en las medianas y las pequeñas empresas. Sin embargo, en este momento no se ha visto todavía una cuestión de despidos masivos. Por ejemplo, en la compañía todavía existe un nivel de estabilidad muy importante. La prueba está conmigo. 40 años de existencia como empleado de la compañía y fuera de eso también hasta hace algunos años el promedio era supremamente alto. Ahora existe mucha juventud, existe mucha gente nueva que ha llegado a la compañía y eso de pronto ha bajado un poquito el promedio. Sin embargo, todavía no se ve el efecto. ¿Por qué? Porque todavía siguen primando en sus directrices los actuales directivos de la compañía que son los que determinan esos factores de cómo atacar una amenaza, como es por ejemplo una cuestión de despidos. Hasta entonces no se ha visto en la compañía y por lo que yo entiendo y sé tampoco ni en Argon ni tampoco en Utreza. Por el contrario, yo he visto algunos mensajes de chat o de fuente internet de que en tales empresas están necesitando empleo. Por el contrario, hasta ahora. Bueno, y en la parte final de la mañana cuando hizo presencia el ESMAD a esos compañeros suyos ¿cómo ve esta intervención? Muy bien, yo estaba dentro de la asamblea y de pronto siento que a mi teléfono llega un mensaje y el mensaje es con unas fotos de unos funcionarios con el ESMAD. ¿Qué estaban haciendo ellos ahí en el sitio donde estaban los empleados? Yo no puedo decir en este momento ni afirmarlo porque yo apenas vengo a la asamblea entonces no puedo afirmar de que el alcalde lo mandó. Sin embargo, sí llama la atención que en un sitio donde es natural de una asamblea está la presencia del ESMAD cuando el ESMAD es el que ordena el desplazamiento de un sitio o otro es el alcalde. Entonces, por ahora es una deducción no una afirmación de que fue mandado por el alcalde. Las fotos que tengo dan cuenta de una serie de policías del ESMAD alrededor al menos de la foto que tengo de una parte del recinto donde fue la asamblea que fue en Plaza Mayor. Y me parece que si eso fue así si efectivamente lo mandó simplemente porque el empleado está haciendo digamos pronunciando unas proclamas en sentido de apoyo a la compañía pues no vemos razón ni lógica que el movimiento que hubo ayer en Medellín donde perturbó por completo el orden público la alteración del transporte el ESMAD no se le ha hecho presente. Sin embargo, hoy en una manifestación tranquila y pacífica y de apoyo a unos valores de unas compañías ahí sí llegó el ESMAD. Esa es como la parte que nos llamó la atención. Pero hay algo que hay que reconocer. Desde las opas del señor Gilinski las acciones de Sudamericana han subido bastante de precio y los dividendos en las compañías del GEA han aumentado desde estas opas del señor Gilinski. Correcto. Eso es verdad. Eso naturalmente tiene un impacto en digamos que nos ayudamos a envolverse como un apetito para las personas que estén dispuestas a vender en un momento oportuno bajo una circunstancia de la OPA. Pero mire, esa cuestión de la OPA también creo yo que como tuvo su punto importante para unas valoraciones y en consecuencia una posibilidad de pago de dividendos también es cierto que en las primeras opas que hubo las personas o las entidades que perdieron principalmente fueron los fondos que administran las pensiones y santidades de los empleados, de los trabajadores. ¿Por qué? Porque en esa primera OPA hubo una oferta. Sin embargo, si tenemos en cuenta lo que fue el valor de la última OPA que fue de 15 dólares me parece por acción de Nutresa el valor era completamente yo creo recordar que era más del doble. Entonces, esa primera oportunidad de vender quienes después vieron lo que fue la oferta al final vieron una pérdida de oportunidad. Por ejemplo, en Estados Unidos, en Europa, esas sopas repetitivas no son permitidas por un lado y por otro lado obligan por la ley de que cuando se emite por un determinado valor en el primer momento lo tienen que seguir repitiendo en los siguientes momentos. Aquí no, aquí ocurre todo lo contrario. Ahí lamento mucho la pérdida que tuvieron los afiliados a estos fondos de pensiones porque también tienen un dilema. Si no vendían le podía caer la procuridad de quién sabe quién por manejar recursos económicos no adecuadamente. Tuvieron que hacer eso de pronto hasta obligadamente me parece a mí. Señor Diego, el grupo Gilinski ya es accionista, ya hace parte del grupo empresarial antioqueño. Usted, que también es accionista, ¿qué espera de ellos? ¿Qué espera de ese grupo? Es decir, ellos ya están ahí, ellos no se van a ir, ellos de hecho, claro, es una realidad latente y que de hecho lo que están buscando es más presencia. ¿Qué es lo que usted espera o quiere de ese nuevo grupo que llega? Primero que todo un comportamiento que no raye con la ética, sino que esté dentro de la ética. Y segundo, hay una cosa que me llama la atención. Yo estoy en todas las asambleas en la ordinaria del año pasado y en todas las extraordinarias que hubo el año pasado. Solamente Jaime Gilinski estuvo, recuerdo, en dos asambleas. El tono con que él se dirige a los asambleístas es un tono conciliador, es un tono de tranquilidad y es un tono que aparenta y llama a la conciliación. Familiar. Sin embargo, cuando él no está, él y están los representantes es completamente lo contrario. Es una agresividad y es una cantidad de conceptos, incluso una cantidad de propuestas a la asamblea donde le quieren quitar la competencia a la junta directiva correspondiente para que sea la asamblea y la que decida en un escenario que es completamente complicado porque todos los asambleístas tienen la tecnicidad y el conocimiento técnico del manejo, por ejemplo, de mercados de capital. Mientras que una junta directiva esa es su especialidad. Entonces, por ejemplo, distorsionar las cosas para que sea una asamblea que tome decisiones quitándole a la junta directiva es una cosa que es antilegal y es también en contra del estatuto de la compañía. ¿Cómo ve usted de pronto el panorama? Perdón, ¿qué esperaría uno? Si, por ejemplo, yo retomo las palabras del señor Jaime Inlitz en la mañana de hoy, uno diría que fue una participación igualmente conciliatoria, tranquila, serena. Ojalá. Eso que expresó hoy, eso que expresó su lenguaje corporal y su lenguaje oral se mantuviera también en sus acciones, no solamente en él, también en sus representantes cuando él no esté. Y fuera de eso, también que trabaje con ética y con transparencia, no utilizando medios como los que mencioné ahorita, donde distorsionan la realidad, dicen mentiras, dicen cosas que no son y eso ocasiona desconfianza. ¿Cómo ve el panorama precisamente de la empresa, de la compañía, con todo lo que viene sucediendo? ¿Dónde la podría llevar? ¿Dónde la podría ubicar? Bueno, lo que decía ahorita ya es la cuestión de las sopas y los mercados. Ya esa parte como que pasó a un segundo plano y ya estamos en la parte jurídica. ¿Qué esperaría uno? En Colombia, las resoluciones de conflictos a nivel judicial es algo que todos nosotros sabemos que es algo de largo aliento, de mucho tiempo, de muchos años. Uno podría esperar que mientras estén los directivos que tenemos ahora, debemos seguir en esa confianza. Los que son todavía empleados de la compañía, seguir brindando su trabajo, su esfuerzo para que ese trabajo se represente, como lo dijo el doctor Ricardo Jaramillo en la mañana de hoy en la asamblea, un reconocimiento pleno a esos 100 mil empleados que han hecho que estas empresas tengan todavía un nivel de optimismo y un nivel de participación activa en la economía colombiana. Si quiere, veamos las declaraciones. Un extracto de las declaraciones que fueron cuatro minutos de Jaime Gilisky en la asamblea al cierre. Hace un año, cuando llegamos a Sura y cuando iniciamos la primera OPA, las acciones de Sura han subido más de 100% en este último periodo desde que entramos. Creo que ese es un reflejo que ha valorizado las acciones de todos los accionistas y de todos los que están aquí. Hago un llamado a tratar de evitar los conflictos. Quiero cerrar con decirle a la Junta Directiva ustedes tienen una misión muy importante. Hace la última vez que estuve con ustedes y como accionista importante de la compañía dije cuando hubo la oferta de IHC por Nutresa dije y todavía pienso que era una excelente oportunidad para Grupo Nutresa. Era una oferta que podría haber generado cerca de 12 billones de pesos, 12 mil millones de pesos, 2 billones de dólares porque a veces me confundo con billones son cifras muy grandes. Con esa plata se hubiera podido pagar toda la deuda. Si ustedes se recuerdan en esa asamblea que estuve con ustedes las tasas de interés eran 5%. Grupo Sura pagaba alrededor de 400 mil millones de pesos y mi memoria no me falla. Hoy las tasas de interés están ya por encima del 15% y yo lo dije hace un año. Las tasas van a subir, la inflación nos está afectando y es por eso que con muchísimo interés quise apoyar a la fundación porque creo que tenemos un compromiso social con Colombia y con todas las personas que nos rodean. Y quiero decirles sigan adelante y ojalá el año entrante en esta asamblea podamos tener un dividendo que sea si no el 50 al 100% más porque generemos más utilidades y que las utilidades nos permitan seguir apoyando a todas las gestiones que hacen ustedes por el bien de la sociedad y especialmente por el bien de las 100 mil personas del grupo y los 30 mil de Grupo Sura a quienes personalmente les quiero agradecer porque sin el esfuerzo de cada una de ellas y de cada uno de ellos no estaríamos hoy mirando los resultados. Muchísimas gracias. Muchas gracias. Don Diego, bien distintas las expresiones del señor Jaime Gilisky a las actuaciones de sus abogados indudablemente. Completamente. Es una cosa y permítame si usted me va en un espacio igualmente es el reconocimiento también porque me parece que el presidente de la compañía ha tenido una etapa supremamente complicada y verlo con su fortaleza y con su rectitud en sus cosas a pesar de estas circunstancias es algo que es valorable porque no ha perdido la cordura no ha perdido la paciencia y hay una persona que le tocó recién llegado a la presidencia de la compañía le tocó la pandemia una cosa completamente imprevista que nadie tenía una cartilla o manual de manejar esas circunstancias y luego se viene esta situación de esos embates a través de la sopa la otra pandemia la que es el resultado de la pandemia económica que afrontó el planeta el señor Andrés Calderón nos dio una nota muy importante vamos a esa nota y después una pequeña pausa ya continuamos para minimizar las emergencias por fenómenos como la niña en Medellín la administración municipal tiene instalado un sistema de alertas tempranas en seis de las quebradas más importantes de la ciudad cada vez más el mundo y América Latina comprende la importancia de los sistemas de alerta tempranas comunitarios por esto que ante las diferentes temporadas de lluvia que hemos venido experimentando en Colombia y sobre todo en el área metropolitana junto con el último fenómeno de la niña se vuelve imperante la inversión pública en sistemas de alerta temprana además de mantener en el tiempo las que ya se han ido instalando y seguir con el proceso comunitario este sistema recibió la visita de delegados de Naciones Unidas para observar cómo funciona esta tecnología en las comunidades que se encuentran en alto riesgo con estos afluentes es muy importante que esos sistemas de alerta temprana lleguen a las comunidades sean apropiados por las comunidades y que haya una articulación entre el conocimiento científico y la tecnología a veces de bajo costo para informar los sistemas de alerta temprana y esto es lo que vimos en la comunidad una apropiación de todo el sistema un trabajo coordinado con las diferentes instituciones el sistema de alertas tempranas de medellín cuenta con 10 alarmas y 11 sensores de nivel con los que se monitorean las quebradas la maría la iguana santa elena malpaso la picacha y potreritos el cual está a cargo del dagret y el siata del área metropolitana continuamos en la primera mesa de opinión de Antioquia con el invitado Diego Patiño Moreno accionista del Grupo Sura ex empleado del Grupo Sura y lo que queda en el ambiente José es ¿qué se vendrá? ¿cuál será el futuro? entonces del GEA con la vinculación de los Kilinskis a su grupo ejecutivo ¿cuál será el futuro del Grupo GEA? ¿cuál será el futuro del señor Gilinski en el Grupo GEA? él manifestaba sobre el final que él tenía cerca a través del cruce de acciones del 45% en el caso de Suramericana ¿qué esperan ustedes como accionistas minoritarios? ¿que se sigan viniendo opas o que siga ya todo en el campo jurídico? pues yo pensaría que podría ser una cuestión paralela en ambos sentidos la suma en los 45% que acabaste de decir el 46% que mencionaste ¿el manifestaba? sí es la suma de lo que él tiene porque en Surá tiene el 38% y en Utreza tiene el 30 o 31% pero sumado con lo que tiene IHC creo que es entre otros pues también que son los socios de Jaime Gilinski en este caso sumaría eso por ejemplo en la parte de hoy se hubiera obtenido la asamblea extraordinaria si hubieran dado las cosas para que él hubiera realizado esa suma de acciones más la del socio hubiera podido permitir digamos una serie de cosas que hoy no serían las que en este momento tenemos ¿qué sigue? yo creo que la parte jurídica es definitivamente algo muy largo porque no solamente es lo que diga la supersociedad sino también lo que digan los jueces y ahí volvemos al cuento de que en Colombia esos procesos son muy largos recordemos que el proceso entre BIC y Bancolombia la fusión cuando hubo esa integración eso se demoró más de 12 años la parte digamos de litigio entonces después de ese tiempo fue que se logró ni siquiera con una cuestión judicial sino con la conciliación que se logró la definición de ese tema BIC y Bancolombia en ese entonces en esa época era BIC y Bancolombia y Bancolombia que era el de Jaime Gilinski o el papá de él creo que era el dueño de eso y Bancolombia perfecto bueno concluimos el tema por hoy hay una reflexión de fondo que teníamos del expresidente hay una reflexión de Carlos Raúl que le mencionamos al principio pero si quiere escuchemos un pedacito de Carlos Raúl Tengo mucho por decir estaba muy callado hace rato doctor Jaime un gusto saludarlo Gabriel los abogados todos muy conocidos y la verdad quiero antes que nada decirles que a mí nadie me ha mandado a estar en esta asamblea no soy asesor de nadie no soy vocero de nadie lo hago por mis convicciones no tengo acciones en ninguna de estas empresas pero el lunes pasado me compré una acción de grupo suramericana de inversiones para poder intervenir hoy me valió 38 mil 600 pesos más la comisión más el IVA y aquí estoy y vale tanto mi única acción como la del doctor Jaime Gilisky y todo su grupo entonces quiero que sepan que no soy mandadero nadie me ha enviado estaba en mi casa y veía lo que pasaba y lo veía con muchísima tristeza me sentía mal sentir que me tenía que quedar callado así como nadie me obligaba a estar callado nadie me obligaba a asistir acá y yo quiero simplemente expresar mi tristeza por esta pesadilla yo sé lo que está sintiendo Juan Luis porque trabajó conmigo y los abogados y los directivos y ese sufrimiento que implica estar al frente de estas empresas doblegados desprestigiados eso que llaman el G.A. que no existe son simplemente convicciones de unos señores muy importantes que en el pasado año 35 40 45 empezaron a ser empresas empresas que hoy son orgullo del país empresas que hoy están a nivel internacional demostrando lo que hacen empresas que realmente ustedes si se dan cuenta nunca han estado en un escándalo aquí lo único que sabemos es hacer es trabajar trabajar honradamente y eso no vamos a dejar que lo pongan en entredicho nadie yo hoy lo que quiero es exponerle mi testimonio doctor Gimlisky de la experiencia que tuve cuando nos conocimos hace tantos años es una persona muy inteligente una persona audaz usted sabe que yo lo respeto y usted a mí me ha respetado siempre recuerdo cuando fui con Gabriel cuando me nombraron presidente del banco allá lo conocí el respeto que tuve por su padre y lo tengo y en esa época nos dio por comprar un porcentaje mayoritario del banco de Colombia que el doctor Gimlisky muy joven había adquirido su porcentaje mayoritario creo que fue el año 94 y el negocio lo hicimos el año 97 y empezó muy bien íbamos muy bien cuando llega la crisis asiática y a finales del año 97 le escribimos a los abogados del doctor Gimlisky nunca me olvido el nombre David Sloan le escriben en Nueva York a nuestro abogado Michael Money y nos dicen tenemos serios problemas en esa transacción fuimos estafados bueno concluye el señor Carlos Raúl que es el presidente de la Colombia que entre otras lo que pide es un llamado a la conciliación a que cese esta entre comillas toma hostil que se pretende del grupo Gilisky a varias de las empresas de los grupos de suramericana del grupo sura del grupo nutresa y no se sabe por qué no ha hecho nada hacia el grupo y hace una petición también para que se deje ese corrillo de tratar de catalogar el G.A. como él mismo lo dice como los malos de una película que siempre está acostumbrado a verlos como los buenos desde 1930 1940 un poquito más y aquí en adelante don Diego Patiño Moreno muchísimas gracias por acompañarnos en la primera mesa de Opinión de Antioquia un placer muchas gracias bueno hacemos una nueva pausa y ya continuamos con más nos ocurrió la noche la próxima parada por las carreteras de mi región la próxima parada hola un saludo muy especial para todos mi nombre es Marcela Cardona y los estaré acompañando en esta nueva temporada de la próxima parada hoy nos encontramos desde el municipio de La Ceja vamos a hacer el especial de Semana Santa detrás de mí está la basílica de Nuestra Señora del Carmen y vamos a conocer toda la programación que tenemos para Semana Santa así que agéndate bienvenidos bueno continuando con este especial de Semana Santa le damos la bienvenida a todos al programa la próxima parada y al padre también un saludo muy especial muchas gracias Marcela a todos también un saludo muy cordial muy especial y bienvenidos a la basílica Nuestra Señora del Carmen de la Ceja bueno padre vamos a contarle a todas las personas que se conectan con nosotros por qué La Ceja es como tan especial en todos esos temas religiosos y por qué una basílica bueno La Ceja es un hermoso municipio donde tenemos en sus calles se respira la fe y el amor por la iglesia es llamado el Vaticanito de Antioquia y el Vaticanito específicamente del Oriente Antioqueño porque en ella hay muchos seminarios y muchas comunidades religiosas tanto masculinas como femeninas y también tiene siete parroquias contando con el corregimiento de San José y varias capillas donde la presencia de Dios se hace realidad día a día bueno ya se viene Semana Santa ¿qué programación tienen acá en el municipio de La Ceja? Bueno tendremos la gran programación de la Semana Santa e invitamos a todas las familias en este año de la familia y el matrimonio que celebramos en nuestra diócesis de Son Sonrío Negro le invitamos para que participen en nuestra basílica nuestra señora del Carmen de acá de La Ceja donde tendremos el domingo de Ramos la procesión a las 11 de la mañana que sale desde la capilla del Carmelo y donde se culminará con la Eucaristía a las 12 del día lunes, martes y miércoles santo tenemos ejercicios para los hombres y las mujeres y a las 6 de la tarde estos días se tendrá la procesión y la Eucaristía solemne el jueves santo pues tendremos la recepción de los santos óleos y la Eucaristía por los enfermos a las 10 de la mañana a las 4 de la tarde la Eucaristía de la Cena del Señor el lavatorio de los pies y luego la procesión hacia el monumento y a las 8 de la noche la procesión de prendimiento que es una procesión donde se invita a todos los hombres de la comunidad para que portando sirios y en silencio pues participen de esta procesión el viernes a las 10 y 30 de la mañana se tiene el sermón de la sentencia y el santo viacrucis a las 3 de la tarde la solemne acción litúrgica de la muerte del Señor a las 6 de la tarde la proclamación de las 7 palabras y luego de las 7 palabras pues se tiene la procesión con el santo sepulcro el sábado a las 3 de la tarde se tiene los 7 dolores a la Santísima Virgen María a las 6 de la tarde la procesión de la soledad y se invita a todas las mujeres también a portar un sirio y hacer la procesión también en silencio y a las 9 de la noche se tiene la solemne vigilia pascual que es el centro de la semana santa porque es la celebración de la resurrección de Cristo que es el centro del misterio por eso también este día es el centro de todo el año porque es lo más importante y el domingo de resurrección a las 11 de la mañana se tiene la procesión que sale desde la capilla San José hacia la basílica donde culminaremos con la eucaristía solemne de las 12 del día bueno alcalde ahora cuéntanos desde donde nos encontramos en estos momentos bueno Marcelo y te trajimos acá al barrio La Aldea detrás de nosotros estamos haciendo realidad el sueño de 1088 familias cejeñas en un proyecto muy bonito que tiene el municipio de La Ceja que lo ha dicho la misma gobernación puede ser el proyecto de vivienda más lindo de interés social creado entre la gobernación de Antioquia gracias al doctor Aníbal Gaviria por supuesto la empresa de vivienda de Antioquia Viva y al municipio de La Ceja donde más de mil familias están haciendo realidad de tener su vivienda propia van a tener alrededor además piscina que en este momento estamos construyendo climatizada pista de patinaje tienen canchas sintéticas guarderías y es un proyecto supremamente interesante que nos permite a nosotros como cejeños darle a muchas familias su vivienda bueno alcalde antes de terminar qué rico hacerle una invitación a todas las personas para que visiten ahora y para que se programen para Semana Santa bueno la gente que me está viendo La Ceja es un buen vividero es un municipio muy agradable donde invertir mucha gente termina pasando no solamente ya muy adultos sus últimas etapas sino también de jóvenes aquí en el municipio de La Ceja para que vengan a invertir y ahoritica en Semana Santa que puedan venir a nuestro municipio a pasear hay sitios gastronómicos bien deliciosos pueden ver cómo está quedando nuestra plaza de mercado que va a ser la más grande de todo el departamento renovada completamente y bueno que conozcan algo de este rinconcito del oriente de Antioquia que están visitados y además en términos de todo lo que pueden visitar sus paisajes el salto del buey muchísimos sitios que la verdad son de todo el agrado para que ustedes conozcan y estoy seguro que si vienen a La Ceja van a querer volver y se van a mañar acá bueno alcalde muchísimas gracias por ser parte de nuestro programa a ustedes muchas gracias ubicada en el Parque de Artes y Oficios la Escuela de Música de Bello es un proyecto de inversión social para el desarrollo musical de los vellanitas la Escuela de Música cuenta para este año con 1630 estudiantes es una formación totalmente gratuita para los jóvenes vellanitas en estos momentos entonces la Escuela de Música en formación cuenta con tres niveles el primer nivel que es todo el tema de iniciación y sensibilización musical que va desde los tres hasta los 12 años de los 13 a los 18 años tenemos toda la oferta académica donde tenemos gramática apreciación instrumento armonía y de los 13 años en adelante tenemos oferta descentralizada contamos entonces con canto popular guitarra popular y teclado funcional adicionalmente la Escuela de Música no solamente es formación también es proyección tenemos entonces tenemos banda tenemos estudiantina tenemos orquesta y tenemos coro tenemos un viaje en el mes de julio con nuestros grupos para Valencia España con un total de 55 personas que vamos a participar para de esta forma seguir proyectando esas actividades y esos talentos que tenemos en la Escuela de Música de Bello la tenemos claro Laurita muchas gracias 31 de marzo este año ha volado la frase tradicional es termina Semana Santa y prácticamente se acabó el año duver el día que usted más frecuenta misas o actividades que hace Semana Santa no pues en Semana Santa siempre voy las hace todas el jueves voy el viernes voy el sábado el domingo si no voy el domingo si no va porque voy el sábado en la noche entonces el domingo ya no los pecados del sábado completaron los del domingo si la misma misa del sábado católico apostólico y colombiano y romano es la iglesia católica romana bueno está bien Andrea usted que va a hacer cuando lo hacía cuando lo hacía ya no lo hago confiésese ya no lo hago miraré con mi esposo como va a ser la dinámica con mi hijo a propósito este año pero cuando para cuando lo hacía hubo un llamado de atención muy grande que nos hizo el párroco del colegio Monseñor Gustavo Calle Giraldo Liceo Salazar Herrera que amo con todo mi corazón y era no entiendo por qué la gente asiste más al viacrucis que al domingo de resurrección nuestra fe se basa es en el dogma de la resurrección que es el domingo no en el dogma de la muerte que es el viernes y a raíz de eso solía disfrutar y asistir mucho más a la celebración de resurrección del domingo que a la misma del viacrucis asistiendo a la mayoría pero si era para mí impajaritable asistir a la del domingo de resurrección está bien mi amiga Andrea Botero pues Andrea Sierra me acababa de cambiar el pensamiento en dos segundos yo también iba convencido a la del viernes las siete palabras recuerden que sin muerte no hay resurrección claro total y además porque es el clima lo que sucede el viernes se llama triduo pascual tres días de muerte y resurrección y son es una trinidad la pasión la muerte y la resurrección sí el triduo pascual que empieza el jueves y termina el sábado en la noche ¿y usted? o sea vamos a borrar el testimonio de Andrea Sierra y vamos a entrar al testimonio de Andrea Botero sin haberla escuchado ya antes pues hago todo el viacrucis el viacrucis sí 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 me gusta ese ruego mi amigo José Gil por devoción semana santa generalmente últimamente no tanto pero generalmente lo hacía todo y lo que más me gustaba y disfrutaba era la visita de monumentos la de los monumentos la de los monumentos que se visitan por tradición cinco parroquias distintas pero asistía también a las siete palabras estaba en el domingo de resurrección domingo de ramos y demás domingo de ramos es bonita además a mí me gustó domingo de ramos ya sin ramos obviamente pero eso lo hace bonito porque hay mucha creatividad entonces va con pompones con bombas con la cosa por favor también recoger el desorden me gustó mucho la semana santa en el año 2020 finalmente sí cuando estábamos la vio por televisión cuando estábamos ahí en cuarentena me gustó era más recogimiento mucho recogimiento muy en el hogar y mucho desde el Vaticano que transmitió nos pegamos todos directamente desde el Vaticano recuerdo mucho que que el Papa Francisco hacía puso la salud del mundo en las manos en ese momento tan crítico solo que son experiencias muy distintas el Vía Cruz es muy diferente como lo celebramos acá los cantos pero bueno fue una experiencia distinta y diferente para eso y bueno no siendo más a todos los televidentes que nos acompañan a través del canal Cosmovisión de Telemedellín también que nos están observando en la retransmisión que tengan una muy pero muy bonita semana santa comenzamos el próximo domingo con el domingo de Ramos Ramos artificiales por favor recojan el desorden si usted no es religioso o si usted no es católico curiosamente los que no son católicos también aprovechan la semana santa y aprovechen para pensar para interiorizar la fe que usted tenga en quien usted crea yo tengo mi creencia creo en Dios creo en la Virgen nuestro Señor Jesucristo pero que sea para bien aprovechenla para bien es un momento para eso no siendo más con la bendición del Dios Padre Todopoderoso mis queridos televidentes mis queridos compañeros que tengan una muy bonita semana santa chao chao nos vemos el lunes Chau